Así es mi Katy, justamente hablando de la diversidad sexual y la libertad de amar y ser quienes queramos ser. Estoy muy emocionada familia, la verdad el día de hoy me encuentro con un gran amigo y con varios de ellos. Y es que sí, en efecto me encuentro con mis amigos Charlie Reiri, también con Ricardo Robles y con Mars, quienes nos visitan para hablar acerca del arte drag. Chicos, bienvenidos, es un gustazo enorme tenerles aquí en el foro. Esta es su casa, ¿cómo se encuentran? Pues creo que muy bien, Dalia, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Oigan, me encanta verlos con sus outfits, todos se ven guapísimos, guapísimes. Y justamente quiero empezar hablando contigo, Ricardo, acerca de este proyecto tan bonito. Me hablabas acerca de la comunidad drag, de este arte, de las casas, que ustedes son familia. Es un proyecto padrísimo y quiero que le cuentes a todo el público. La verdad es que es muchísimo lo que tendría que platicarte, necesitamos creo que tres programas, una serie completa. Pero bueno, creo que lo más importante es decirles que el drag está creciendo aquí en la ciudad. Está creciendo en Michoacán, me atrevería a decir, porque además la gente que ha sido parte, las dragas que han sido parte de los proyectos que hemos llevado a cabo, no solo han sido de esta ciudad, sino del interior del estado. Y eso puede significar muchísimo para el desarrollo de un arte que es como tal y esencialmente de la comunidad LGBT. En este caso fue el Festival Queer Las Mironas 2022 y sus múltiples eventos artísticos, pero también académicos, donde tocamos temas y tratamos de abordar las urgencias sociales que nos apremian como colectivo, pero también como artistas, porque hay otros colectivos que no lo ven desde el ámbito de la cultura y el arte. Y en este caso, Drag Art Morelia, a través del Festival Las Mironas y sus múltiples proyectos, lo enfocan siempre a través del desarrollo cultural y artístico de esta comunidad. Sí, es un arte increíble. Yo les sigo a todos ustedes en sus redes sociales, me encanta verles. Y bueno, en esta ocasión, Charly, ahí te va una pregunta para ti. A mí me encantaría que nos platicaras quién es Charly Reidy. Bueno, Charly Reidy nació precisamente este año, algunos meses. Yo ya desde antes tenía como que la cruzidad de hacer drag. Entonces, yo quería enfocar más en lo masculino, lo armonil. Y dije, bueno, ¿por qué no basarme en eso? Y así lo llevé a cabo. Entonces dije, bueno, soy ya un drag king. Un king es un hombre que interpreta otro hombre, hiper. Pero con esos toques femeninos, esos toques de queer, que ahorita están muy en tendencia. Entonces, yo lo que quise hacer fue hacer un king. No el típico king que es de carita pintada, el bigotito. No, yo quería llevarlo más allá a la moda, al editorial. Porque yo con la anticipación ya tenía como ciertos conocimientos de modelaje profesional. Entonces, vi a todo esto de las casas, drags, voguing, pasarelas. Entonces, dije, wow, yo de aquí soy. Entonces, yo quise como que enfocarlo en eso y decirles, porque tú sabes, ¿no? La moda ahorita aquí, el modelaje es estético, la típico masculino. Sí, me encanta. Me encanta lo que haces. Y Mars, yo quiero preguntarte a ti. ¿Tú cómo te preparas para dar un show? ¿Qué es lo que podemos verte a ti en escena? Bueno, yo inicié como tal en el ámbito del cosplay. Que quien no conozca qué es el cosplay, es la caracterización. O el disfrazarse de personajes de anime, de caricaturas, de toda esta parte también como de lo japonés. Yo inicié en eso, trabajo también de eso en eventos infantiles. Entonces, siempre que vayan a ver un show mío, pues van a ver eso, ¿no? Van a ver muchas referencias a caricaturas, algo infantil. Pues sí, prácticamente es eso. Oigan, chicos, pues tenemos un chorro de preguntas que hacerles. Así que yo les voy a invitar a que nos acompañen más adelante. Porque quiero saber cuál es el primer acercamiento a la casa drag. Cómo se preparan para un show. Y también, pues bueno, me encantaría conocer su inspiración. De dónde viene todo este. Cuál fue su primer acercamiento. Por eso, les hago la invitación a que me acompañen más adelante. Porque también queremos seguirlos y verlos en escena con su show sorprendente. Lleno de luz y lleno de colores. Así que vamos a tomarnos un cafecito. Usted también, familia. Prepárese algo delicioso porque vamos a una pausa. Pero regresamos más adelante porque tendremos a Charlie Reidy, a Ricardo Robles y a Mars aquí en Giros Michoacán. Ya estamos de regreso, familia. Con dos grandes invitados, con Mars y con Charlie Reidy. Yo sé que tienen muchísimas ganas de seguir conociendo su historia en el mundo drag. Yo también estoy muy, muy emocionada, chicos. Así que bienvenidos de nueva cuenta a esta su casa y a este su espacio. Mars, quiero arrancar contigo en esta ocasión. Yo sé que lo dejamos inconcluso la vez pasada. Pero quiero que me platiques acerca de en qué momento de tu vida decidiste ingresar a este mundo. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la comunidad drag? Bueno, mi primer acercamiento fue hace aproximadamente 12 años. Yo empecé a asistir a convenciones de anime y estos eventos como de caricaturas. Y ahí hacer cosplay es caracterizarse igual de lo mismo de personajes. Después de un tiempo empecé a trabajar con mi hermana y con mi familia en eventos infantiles. Ya llevamos creo que como nueve años trabajando de eso. Y pues siempre estaba esta cosquillita, ¿no? Como de cómo puedo evolucionarlo. Me gustaría experimentar como otras cosas. Y así fue como fue saliendo este personaje de Mars. ¡Guau! Me encanta. Eres hermosísima. Y tú, Charlie, yo quiero saber en esta ocasión. Nos platicabas que a ti te gusta el drag king. Que son, pues, caracterizarte de hombres importantes, emblemáticos. ¿Cómo quiénes? ¿En quién te inspiras para crearte a ti mismo? Bueno, yo empecé con influencias como Harry Styles, ahorita que están en tendencias. Este, Jared Leto, Ezra Miller. Pero ya también ya tenía como un conocimiento básico. Como tipo John Lennon, Mick Jagger, David Bowie también. Son, cada vez hacen kinks y ¿por qué no? Juan Gabriel incluso es otro que hacía drag. Y pues está realmente genial. Sí, está increíble. Me encanta esta apertura. Me encanta como la sociedad ha cambiado demasiado. Pero yo sé que todavía existen algunos estereotipos, existen etiquetas. Y bueno, tristemente sigue pasando Mars. ¿Tú qué es? ¿Cuál es el mensaje que quieres hacerle llegar a todo el público? Pues primero que nada que la comunidad LGBT es muy grande. Bueno, LGBT y más, porque ya cada vez se amplía más esta comunidad. Es muy grande, estamos pues muy presentes, más en la actualidad. Y no tienen nada de malo a comparación como con otras ideas que se tenían desde hace mucho tiempo. Y sobre el drag, que solo es un medio de expresión que nosotros utilizamos para mostrar nuestro talento, para mostrar nuestra verdadera personalidad. Y nada más. Oye Mars, ¿qué crees que de tu personaje tengas tú en tu vida diaria? Te agarré, te agarré de bajada. Me agarraron. Pues yo creo que todo. Yo estudio diseño de modas. Soy diseñador, soy maquillista. Me gustó siempre la caracterización. Entonces, como que simplemente lo junté, ¿no? O sea, todo esto que me gustaba y que sabía hacer. Hubo un momento en el que dije, ah, pues sí, o sea, sí la doy para hacer draga. Sí. Y ya, este, simplemente lo junté. Y pues, pues salí. Me gusta porque creo que a veces simplemente nos da miedo ser nosotros mismos, ser auténticos. Cuando te das la apertura de mostrarte al mundo, decir, esto es lo que soy, lo quieres o no. Es como una liberación, chicos. Y me siento muy, muy orgullosa de poder compartir con ustedes en este espacio. Mi Charlie, yo quiero que nos platiques cuánto tiempo duraste arreglándote que te ves divino. Bueno, pues yo como soy un baby drag, este, yo inicié pues este año. Entonces, ahorita el maquillaje me llevo unos tres horas más o menos lo que me pongo a la base. Pero ya armando tu outfit, este, que lo entejuelas, este, las perlas. Pues es rápido, es exprés porque ya sabes cuál es tu estilo. Ajá. Y como soy un modelo. Sí lo eres. Este, pues ya, ya sé más o menos qué armar. Sí. Me encanta. Creo que, creo que es un todo. Yo siempre he dicho que, que un artista drag es un artista en toda la extensión de la palabra. Quiero que los vean. Su maquillaje es impecable. Su vestir es impecable. Su forma de estar aquí presentes frente a la cámara también es. O sea, no sé ustedes, pero yo, yo al estar junto a ustedes me siento una reina, me siento fabulosa y me encanta que estén aquí. ¿Qué viene para el futuro? ¿Tendrán algún show puesta en escena? Platícanos. Bueno, nosotros dos pertenecemos a la casa por The Window. Por allá está nuestro papá, jaja, viéndonos. Papá orgulloso. Y vamos a cerrar el año con un evento. Ya próximamente van a poder ver ahí información en nuestras redes sociales. Pues igual, los siguientes eventos, pues va a ser, ahí tenemos planeado como un baile navideño con todas las casas drags aquí de Morelia, locales. Igual, vienen segundas temporadas de varios eventos que hacemos aquí en Morelia. Vienen Kings and Queens, segunda temporada, y debutantes, segunda temporada. Por quien quiera animarse, háganlo, no tengan miedo y exprésense, sean ustedes mismos. Guau, quería que cerráramos justamente con eso esta entrevista. ¿Qué le dirían a algún joven que nos esté viendo a través de la pantalla que tenga esta sed y estas ganas de llegar al escenario y caracterizarse? ¿Qué le dirían? Bueno, primero que nada, quiero recalcar que creo que el mayor obstáculo que uno tiene para empezar a hacer drag es que no nos apoyan, ¿no? Quizá nuestra familia piensa que es algo malo o simplemente no les gusta, pero pues hay que animarnos. No podemos hacer felices a todo el mundo, así que lo importante solo es hacernos felices a nosotros mismos. Sí, con la cara en alto y con muchísima valentía. Quiero cerrar esta entrevista con una frase que me dijeron hace mucho tiempo. Cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Date la oportunidad de ser auténtico, de ser lo que quieras ser, pero sobre todo que viva la libertad sexual. Muchísimas gracias en el foro Mars y Charly Reiri. Síganlos en sus redes sociales para que les sigan la pista de todos los proyectos que vienen más adelante. Hacemos una pausa, somos Giros Michoacán.